¿Qué es la UIT en Ginebra? Estamos en la sede central de la UIT en Ginebra. Señor Tito López, jefe del estudio de mercado de la Conatel Paraguay, buenvenido. Muchas gracias, señor Videl. Como presidente del grupo regional de la UIT, la América Latina y el Caraíbe, ¿puede compartir los principales elementos del éxito de su grupo para salvar la brecha de normalización? Con mucho gusto, señor Videl. Quisiera primero indicar que el proceso de superación de la brecha digital ha iniciado en el 2012 aproximadamente. En ese periodo, mediante el programa de la UIT de reducción de la brecha de normalización, ha permitido a los delegados de la región LAC a, primero, entender, en primer lugar, cuál es la estructura y metodología de trabajo en las comisiones de estudios de la UIT. En segundo término, luego de entender la estructura y metodología de trabajo, hemos aprendido a trabajar con esa metodología, nos ha permitido animarnos a escribir contribuciones, a presentarlas y a discutirlas en el ámbito regional. Luego, con la práctica, hemos aprendido a trabajar con dichas contribuciones y a presentar esas contribuciones a nivel de la Comisión de Estudios 3, en donde los delegados de Latinoamérica que participan tienen la capacidad de presentar sus contribuciones y discutir al mismo nivel de todos los delegados del mundo y, por sobre todo, tienen la capacidad de defender la posición y los intereses de América Latina y el Caribe en cuanto a las contribuciones y las recomendaciones que se proponen a nivel de la Comisión de Estudios 3, de modo a que en el proceso del trabajo sean aprobadas. ¿Y participar en español o inglés? ¿Qué es el idioma? A nivel de América Latina y el Caribe, la participación es bilingüe, con asistencia de intérpretes. Hay países que tienen como lengua materna el español, hay países que tienen como lengua materna el inglés y el portugués. La asistencia de intérpretes hace muy fácil la comunicación entre los delegados. Eso posibilita que, al tratar los asuntos a nivel regional, podamos llegar a un consenso de manera mucho más ágil y rápida. Entonces, los delegados que participamos en las reuniones regionales nos caracterizamos por alcanzar el consenso sobre los diferentes temas de manera conciliada y de manera ágil. ¿Es la distancia de Ginebra a América Latina un problema para participar? El problema principal, debido a la distancia, es el costo del pasaje, en primer lugar, y el costo de manutención en Ginebra. Esa es una de las barreras que nos impide participar enteramente a todos los delegados de la región LAC en las reuniones de la Comisión de Estudios 3 en Ginebra. Sin embargo, en cada reunión de la Comisión de Estudios 3, por lo menos, tenemos delegados de dos o tres países de América Latina quienes nos encargamos de realizar las presentaciones, las discusiones y las propuestas de la región LAC. Señor Tito, muchas gracias. Muchas gracias, señor Vilel, por la invitación. Gracias.